¡Oh, oh, oh! Canto la licencia, suéltame en tu mano Si puedo seguirte, ¿qué habrá sido en vano? Enseñame a estar sin ti Un minuto, una hora, un día Quiero aprender cómo es vivir Un ratito sin tu compañía Damos tu fe a ser tu sombra Y ahora es tan difícil Porque el sol te muestra De que sale el sol El segundo en el que no me vistas Ya me es malo, escogí, entréname Desaparece de mi vista Necesito practicar Ay, niña, ¿sabes mis ojos daré? Tener tu foto en la pared colgada Y prívame de tu cara Bonita Suéltame en tu mano Si puedo seguirte No habrá sido en vano Enseñame a estar sin ti ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Un minuto, una hora, un día Quiero aprender cómo es vivir ¡Eso! Un ratito sin tu compañía Me habrá sido en vano En tu mamá Y ahora es tan difícil Recordar que el sol Demuestra que Quiero pasar el sol Que el segundo en el que no me miras Un ratito sin tu compañía Un ratito sin tu compañía Si puedo seguirte No habrá sido en vano ¡Vamos, vamos, vamos! Enseñame a estar sin ti Un ratito sin tu compañía ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Quiero aprender cómo es vivir Un ratito sin tu compañía ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias, son un público increíble